¿A dónde voy a ir sin tu presencia? Por más duro que sea el camino, yo no me voy a apartar de tus brazos Por más duro que sea el camino, yo no me voy a olvidar de aquella promesa que te hizo de servirte De vivir bajo tu presencia, de vivir bajo tus alas Levanta tu mano al cielo, y es tiempo de vivir bajo la presencia de Dios No te rindas, por duro que sea el camino, por más que otros no te entiendan No te rindas, creas bien en tu respuesta, ya viene tu respuesta Sigue, sigue adelante, no te dejes por vencido No, yo nunca te dejaré No, yo nunca te olvidaré ¿Cómo olvidarme de ti si me has dado todo lo que soy? ¿Cómo olvidarme de ti si todo viene de tu amor? No, yo nunca te dejaré ¿Cómo olvidarme de ti si me has dado todo lo que soy? ¿Cómo olvidarme de ti si todo viene de tu amor? Levanta tu mano al cielo y díselo al Padre con todo tu corazón No te voy a dejar Por duro que sea el camino, yo nunca te dejaré Nunca, por duro que sea el camino, yo nunca te olvidaré ¿Cómo olvidarme de ti si me has dado todo lo que soy? ¿Cómo olvidarme de ti si todo viene de tu amor? Si todo lo que tengo y todo lo que soy es gracias a ti Señor Si me has dado la vida, me has dado todo Dios mío Levanta tu mano al cielo y empieza a adorarle al Señor No, yo nunca te dejaré No, yo nunca te olvidaré ¿Cómo olvidarme de ti si me has dado todo lo que soy? ¿Cómo olvidarme de ti si todo viene de tu amor? ¿Cómo olvidarme de ti si todo viene de tu amor? Por duro que sea el camino, yo nunca te olvidaré Por duro que sea el camino, yo nunca te dejaré Por duro que sea el camino, yo nunca te dejaré Por duro que sea el camino, yo nunca te olvidaré Cómo olvidarme de ti si me has dado todo lo que soy Cómo olvidarme de ti si todo viene de tu amor Lávate tus manos al cielo y adorale No importa cuán duro sea el camino Aquel que persevera hasta el fin será salvo No te rindas iglesia, tú que me estás escuchando No te des por vencido, no dejes el arado Toma el arado y no lo sueltes Empieza a seguir adelante Que la recompensa de Dios viene hacia tu vida No temas que yo estaré contigo Adorale fuerte al Señor Cómo duro que sea el camino Yo nunca te dejaré Cómo duro que sea el camino Yo nunca te olvidaré Cómo olvidarme de ti si me has dado todo lo que soy Cómo olvidarme de ti si todo viene de tu amor Cómo olvidarme de ti si me has dado todo lo que soy Cómo olvidarme de ti si todo viene de tu amor No te olvides de cada palabra que Él te ha dado todo lo que sea Cómo olvidarme de ti si todo viene de tu amor Cómo olvidarme de ti si me has dado todo lo que soy Cómo olvidarme de ti si todo viene de tu amor Tú que te sientes solo Tú que te sientes débil Y has dicho ya no puedo más Tú que has dicho ya no puedo seguir Las fuerzas se me acaban Todos se han alejado de mí Todos se han apartado de mí Tú que has dicho Estoy a punto de dejarlo todo Aquí está el Espíritu Santo Para levantarte Porque Él empezó la buena obra en tu vida Y no te va a dejar hasta terminarlo No huyas de Dios No corras de Él ¿Para dónde voy a ir? Sin tu presencia no puedo vivir lejos de ti Levántate ¿Para dónde voy a ir? Sin tu presencia no puedo vivir lejos de ti Levántate en el nombre de Jesús Tu presencia me levanta Tu presencia me da fuerza Tu presencia me levanta Tu presencia me da fuerza Espíritu Santo Estoy aquí Espíritu Santo Estoy aquí En medio del dolor En medio de la angustia Aquí está el Espíritu Santo Que te levanta Aquí está el Espíritu Santo Que te dice No estás solo Él es quien te levanta No te rindas Él es quien te da fuerza Cuando ya no puedes más Él es quien está contigo Él es quien te llamó No te detengas Aquí está el Espíritu Santo La tierra clama por la manifestación de los hijos de Dios Levántate Él quiere mostrar su gloria a través de tu vida Él quiere mostrar su poder a través de tu vida Recibe la fuerza de Dios Recibe la fuerza de Dios ¿A dónde voy a ir sin tu presencia? No puedo vivir lejos de ti ¿A dónde voy a ir sin tu presencia? No puedo vivir lejos de ti Tu presencia me levanta Tu presencia me da fuerza Tu presencia me da fuerza Espíritu Santo Estoy aquí Espíritu Santo Estoy aquí Solo tú Me levantas en ti No dejes el arado No te apartes del propósito de Dios Levántate en el nombre de Jesús Levántame Tu presencia me levanta Tu presencia me da fuerza Recibe esa fuerza ahora Tu presencia me levanta Tu presencia me levanta Tu presencia me da fuerza Espíritu Santo Estoy aquí Espíritu Santo Estoy aquí Levanta tus manos ahí donde estás Y recibe esa fuerza Y recibe esa fuerza Estoy aquí Recibe fortaleza de lo alto Tú eres quien me levanta del nada Levanta tu cabeza Tú eres quien me da fuerza Él es tu gloria Él es tu gloria En medio del dolor Él es quien te llamó En medio del muestra Cuando me siento de mí Él es quien te va a sostener Vienes en el pantalón Dios te levanta Mi alfabeto Nadie como tú Poderoso, grandioso Que miraste tú en mí Si solo soy un pecado En tus manos yo me entrego Aunque me duelas me como tú Es que mi vida depende de ti Por favor alfarero Hazme de nuevo Hazme de nuevo Alfarero Fórmame Y hazme de nuevo Yo me dejo formar Es que hay tanto que Tengo que cambiar Es que solo tú Me puedes transformar Alfarero Fórmame Y hazme de nuevo Yo me dejo formar Es que hay tanto que Tengo que cambiar Es que solo tú Me puedes transformar Alfarero Quebrado está vacío Moldeame Moldeame Y hazme como tú quieres Aquí estoy Yo me dejo formar Pon tu mano sobre mí Aunque no entiende el proceso Moldeame Nadie como tú Poderoso Poderoso Gran yo soy Que miraste tú En mí Si solo soy un pecador En tus manos Yo me entrego Aunque me duelas me como tú Es que mi vida depende de ti Por favor Por favor Alfarero Hazme Fórmame de nuevo Yo me dejo formar Yo me dejo formar Es que hay tanto que Tengo que cambiar Es que solo tú Me puedes transformar Alfarero 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 Fórmame Ayudar Porque nada es inservible Para Dios Él te restaura Él te renueva Y te transforma Oh vasita Llénate del aceite fresco Y del Espíritu Santo Porque vosotros sois Como el barro en mis manos Dice el alfarero 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 Fórmame Y hazme de nuevo Ya me dejo formar Es que hay tanto que Tengo que cambiar Es que solo tú Tú me puedes transformar Tú me puedes transformar Alfarero 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 Fórmame Y hazme de nuevo Y hazme de nuevo Ya me dejo formar Es que hay tanto que Tengo que cambiar Es que hay tanto que Tengo que cambiar Alfarero Yo me rindo Tú eres Tú eres Tú eres Mi alfarero Yo me entrego A tus manos Haz como tú quieras Yo me rindo Yo me rindo Yo me rindo Alfarero Yo me rindo Alfarero ¿A dónde más vamos a ir Si solamente Si solamente Si solamente dependemos De ti Solamente dependemos De tu presencia Tú que estás confiando A Dios Por algo en la vida Tú que estás Creyéndole a Dios Por tu padre Por tu familia No dejes de creer No dejes de adorar No te rindas Levanta tus manos Y siga adorando Que el Señor Está a punto De responder tu clamor Levanta tu voz Y adórale A tus pies estoy ¿En quién más iré? Si he decidido Creerte a ti Solamente a ti He decidido Confiar en ti En tu presencia Mi vida depende de ti En tus brazos Estamos aquí A tus pies estoy Estamos ante ti ¿En quién más iré? Hemos aprendido A confiar en ti Señor He decidido Creerte a ti Creemos en todo He decidido Confiar en ti A pesar de los problemas Mi vida depende de ti Sabemos que tú no lo vas a dejar Por eso te adoramos Yo sé que tú Yo sé que tú nunca me dejarás No Yo sé que tú nunca me abandonarás Estamos confiados Padre Yo sé que tú nunca me dejarás Tú nunca nos vas a dejar Yo sé que tú nunca me abandonarás Siempre estamos contigo seguros Siempre estamos contigo seguros He decidido Confiar en ti Mi vida depende de ti Tú que estás confiando en el Padre Tú que estás creyéndole a él Tú que estás dependiendo de él Varón, siervo de Dios, ministro No te rindas No dejes el arado No dejes el arado No dejes el arado Levantate en el nombre de Jesús No te rindas No dejes el ministerio Que papá te dio Sigue creyendo en él Sigue adorando Sigue adorando Que el Señor está a punto de responjarte A tus pies eso, ¿en quién más iré? Solo en ti Dios mío, si he decidido creerte a ti Solo a ti Padre, he decidido confiar en ti Mi confianza está en ti seguro, mi vida depende de ti Levanta tus manos y dilo con toda convicción al Padre Yo sé que tú nunca me dejarás Vamos iglesia, el gran yo soy Yo sé que tú nunca me abandonarás Nunca me abandonarás, no me dejarás Yo sé que tú nunca me dejarás Él no te ha dejado Yo sé que tú nunca me abandonarás Él no te ha decidido confiar en ti No tengas miedo de caminar con Dios Mi vida depende de ti Con Él caminamos seguros No tengas miedo de caminar con el Padre Porque en mi vida depende de ti Dicero, adorale Él no te ha dejado Él no se ha olvidado de ti Oh Cicero No te rindas No temas Porque Él está contigo Aunque tu padre y tu madre me dejaran Con todo yo estaré contigo, díselo Él es aquel que nunca te ha fallado Levanta tus manos al cielo Y empieza a adorarte con todo tu corazón Y díselo Yo sé que tú nunca me dejaras Adórale Yo sé que tú nunca me abandonarás Él nunca te va a dejar solo Yo sé que tú nunca me dejaras Él te agarra fuerte de tus manos Yo sé que tú nunca me abandonarás Padre He decidido confiar en ti Mi vida depende de ti He decidido confiar en ti Mi vida depende de ti Tú que has decidido creer en él He decidido confiar en ti Tú que has decidido depender de él Mi vida depende de ti No te rindas No te rindas He decidido confiar en ti Que él va a sufrir toda necesidad en tu vida Mi vida Él va a llenar tu corazón Él va a bendecir en ti Él va a bendecir cada momento de tu vida Recibe su abrazo Recibe su abrazo Recibe su abrazo No calles por favor No calles por favor Yo me rindo a ti Reconozco mi error Mi corazón Mi corazón siente el dolor de tu silencio Ese silencio que originó mi rebelión Mi corazón Mi corazón siente el dolor de tu silencio Ese silencio que originó mi rebelión Ya no quiero vivir sin tu presencia Este pecado me está llevando a la soledad Ya no quiero vivir sin tu presencia Este pecado está llevando a la soledad Y es por eso que me rindo a ti Necesito volver a sentir ese fuego en mi corazón Y es por eso que me rindo a ti Necesito volver a sentir ese fuego en mi corazón Oh Dios, no permanezcas en silencio No calles por favor No calles, oh Dios Ni te quedes quieto Yo vuelvo a ti Mi corazón siente el dolor de tu silencio Ese silencio que originó mi rebelión Ya no quiero vivir sin tu presencia Ya no quiero vivir sin tu presencia Este pecado me está llevando a la soledad Ya no quiero vivir sin tu presencia Este pecado me está llevando a la soledad Y es por eso que me rindo a ti Necesito volver a sentir ese fuego en mi corazón Y es por eso que me rindo a ti Necesito volver a sentir ese fuego en mi corazón Necesito volver a sentir ese fuego en mi corazón Yo me rindo a ti Yo vuelvo a tus brazos No calles No calles No calles Háblame Háblame Padre Padre Levanta tu voz Y es por eso que me rindo a ti Necesito volver a sentir ese fuego en mi corazón Y es por eso que me rindo a ti Necesito volver a sentir ese fuego en mi corazón Ya no quiero vivir sin tu presencia Él te empieza a restaurar Este pecado me está llevando a la soledad Él te empieza a hablar Ya no quiero vivir sin tu presencia Él empieza a restaurar esa comunión Este pecado me está llevando a la soledad Y Dios te dice Por amor de Sion Háblame No callaré Y por amor de Jerusalén No estaré quieto Hasta que salga tu justicia como resplandor Así compensamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos Vuelve a su presencia Me presento ante ti Hoy corro a tu presencia Arrepentido ante tus pies He pecado contra ti Reconozco que débil fui Fui yo quien se alejó de ti Arrepentido ante tus pies Ten piedad en mi condición Ya no quiero ser igual He lastimado tu corazón ¿De qué me sirve tú Si no te tengo junto a mí? Perdóname Perdóname Sin ti mi alma se marchita Ayúdame por favor Yo quiero agradarte cada día Perdóname Perdóname Sin ti mi alma se marchita Ayúdame por favor Yo quiero agradarte cada día Cada día Cada día Reconozco que débil fui Fui yo quien se alejó de ti Arrepentido ante tus pies En piedad En piedad en mi condición Ya no quiero ser igual He lastimado tu corazón ¿De qué me sirve tú Si no te tengo junto a mí? Perdóname Perdóname Sin ti mi vida ya no es vida Perdóname Sin ti mi vida ya no es vida Sin ti mi vida ya no es vida Ayúdame por favor Yo quiero agradarte Yo quiero agradarte cada día Cada día Cada día Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Y lléname de ti Y lléname de ti Ven y lléname Lléname de ti Perdóname Perdóname Sin ti mi alma se marchita Ayúdame por favor Yo quiero agradarte cada día Cada día Cada día Cada día Oh Gracias por amarme Gracias por amarme Gracias por amarme Por amarme Por amarme Yo recibo De tu perdón No 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 Tú me escogiste desde el vientre de mi madre Me abrazaste y perdonaste ¿Qué viste en mí? ¿Qué viste en mí? No tengo nada que dar Tú me escogiste desde el vientre de mi madre Me abrazaste y perdonaste ¿Qué viste en mí? ¿Qué viste en mí? No tengo nada que dar ¿Qué viste en mí? No tengo nada que dar Fue tu amor Que me alcanzó sin merecerlo yo No me juzgó Me perdonó y no me olvidó ¿Qué viste en mí? No tengo nada que dar ¿Qué viste en mí? No tengo nada que dar A ti fui entregado Desde mi nacimiento Desde el vientre de mi madre Tú me escogiste Tú me escogiste Desde el vientre de mi madre Me abrazaste y perdonaste Me abrazaste y perdonaste ¿Qué viste en mí? ¿Qué viste en mí? ¿Qué viste en mí? No tengo nada que dar ¿Qué viste en mí? Fue tu amor ¿Qué viste en mí? Yo viviré Yo viviré Para amarte Aunque yo moriré Como negar Y decirle no a tu voluntad Tú me has dado todo ¿Qué viste en mí? Yo viviré No tengo nada que dar Yo viviré Para amarte Aunque yo moriré Como negar Y decirle no a tu voluntad Si me has dado todo En el aquí ¿Qué viste en mí? No tengo nada que dar Antes que te formase En el vientre te conocí Y antes que nacieses Te santifiqué Te di por profeta A las naciones Levántate y adórale Fue tu amor Que me alcanzó Sin merecernos yo No me juzgó Me perdonó Y no me olvidó ¿Qué viste en mí? No tengo nada que dar ¿Qué viste en mí? No tengo nada que dar Yo viviré Para amarte Aunque yo moriré ¿Cómo negar? Y decirle no a tu voluntad Me has dado todo Me has dado todo Veme aquí ¿Qué viste en mí? No tengo nada que dar ¿Qué viste en mí? No tengo nada que dar 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 ¿Qué viste en mí? Me has dado ¿Qué viste en mí? Me es aquí Me es aquí ¿Qué viste en mí? ¡Gracias! Cuando todo se había acabado Cuando ya no había esperanzas Mis fuerzas se me agotaban Llegaste tú Cuando todos me habían dejado Mi vida no tenía sentido Cuando ya no quería vivir Llegaste tú Tú me abrazaste con tu amor Me dijiste si conmigo aquí estoy Yo creo en ti Llegaste sin convicción Me abrazaste con tu amor Cuando nadie me animó Cuando nadie me vio Me amaste sin convicción Me abrazaste con tu amor Cuando nadie me animó Cuando nadie me vio Llegaste tú Llegaste tú Él siempre estaba a tu lado Él siempre estaba cerca de ti Llegaste tú Levanta tu mano al cielo Y adórale con todo tu corazón al Señor Cuando todo se había acabado Cuando ya no había esperanzas Mis fuerzas se me agotaban Llegaste tú Cuando todos me habían dejado Y mi vida no tenía sentido Y mi vida no tenía sentido Cuando ya no quería vivir Llegaste tú Llegaste tú Cuando nadie me animó Cuando nadie me animó Cuando nadie me vio Me amaste sin convicción Me abrazaste con tu amor Cuando nadie me amó Cuando nadie me vio Cuando nadie me vio Cuando tú te sentías solo Cuando no tenías fuerzas para seguir Él estaba a tu lado tomándote la mano Tú no estabas solo Tú no estabas sola Él nunca te ha dejado Él nunca se ha olvidado de ti Él nunca se ha olvidado de ti Él te tiene como la niña de sus ojos Porque tú eres su hija amada Porque tú eres su hija Cuando nadie te amó Cuando nadie te vio Él siempre estuvo allí Y me amaste sin convicción Me abrazaste con tu amor Cuando nadie me animó Cuando nadie me vio Me amaste sin convicción Me abrazaste con tu amor Cuando nadie me animó Cuando nadie me vio Me amaste sin convicción Me abrazaste con tu amor Cuando nadie me animó Cuando nadie me vio Me amaste sin convicción Me abrazaste con tu amor Cuando nadie me animó Me abrazaste con tu amor Cuando nadie me vio Cuando nadie me vio Me abrazaste con tu amor Cuando nadie me abrazaste con tu amor Cuando nadie me amó Me llenaste con tu amor Él te abraza Él te llena de su amor Él te abraza Él te abraza Él te abraza Yo canto de tu amor Él te abraza Yo me abrazaste con tu amor Yo me abrazaste con tu amor Yo me abrazaste con tu amor Cuando nadie me abrazaste con tu amor Cuando nadie me vio Cuando nadie me vio Cuando nadie me vio Él te abraza con tu amor No temas sin convicción No temas sin convicción No temas pequeña manada No temas de tu amor No temas porque yo he sido hoy con tu amor Y me abrazaste con tu amor Cuando nadie me amó Cuando nadie me vio Cuando nadie me vio ¿Quién hace tú?